Hola machitos, hoy tenemos un super video, la carta de AMLO que hizo reflexionar a Trump. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¡Noni! Sabemos que estamos en elecciones, bueno, estamos, suena a... ¿Qué pasa? Están en elecciones en Estados Unidos, elecciones muy importantes y el panorama político afecta a todo el mundo. ¿Quién va a quedar de presidente en Estados Unidos? Ya lo veremos en su momento. Trump, obvio. Sí, pero pues parece ser obvio. Y pues es muy importante porque es el vecino de México y México está pasando por un excelente momento a nivel económico. Vamos a ver qué es lo que dice AMLO en esta carta. El líder mexicano golpea la mesa y hace temblar la campana electoral estadounidense. Un mensaje muy claro llega al escritorio de Trump y hace que el candidato preferido se ponga a pensar seriamente. La Casa Blanca tendrá que evaluar muy bien lo que hace con México sin importar quien llegue al Salón Oval en noviembre. Mientras las próximas elecciones en la potencia del norte empiezan a acaparar todas las miradas internacionales, el principal socio comercial de Washington tiene mucho que decir al respecto. El gobierno de López Obrador mira con preocupación lo que podría pasar en la frontera por las declaraciones del candidato que lidera las encuestas. La cosa se puede poner fea para México y Estados Unidos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En los últimos días el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador le envió una carta al candidato presidencial republicano Donald Trump expresando sus preocupaciones sobre sus últimas opiniones sobre el tema migratorio. En la revelación hecha por la cabeza del Ejecutivo mexicano se menciona especialmente su preocupación por la idea de Trump de cerrar la frontera. Esto podría causar un problema de magnitudes impredecibles. La carta fue enviada ya hace varios días, pero recientemente revelada en una de sus habituales mañaneras. Allí se proyectó la misiva en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la cual empezaba con un saludo de solidaridad por el ataque sufrido en Pensilvania. Sin embargo, el contenido principal de este comunicado era la situación en torno a los aranceles y al cierre de la frontera. El republicano quiere imponer estas medidas apenas asuma la presidencia en caso de ganar. Para el líder mexicano, estas acciones serían sumamente peligrosas y desestabilizadoras de toda la región, incluidas las ciudades fronterizas estadounidenses. Por esta razón, lo invita a recapacitar sobre estas propuestas de su campaña. Aclararle dos asuntos que usted abordó en la reciente Convención del Partido Republicano. El primero es su opinión sobre que los migrantes son invasores y maleantes, expresa la carta del líder mexicano. Además, agrega que comprende que ahora se encuentre en plena campaña donde algunos excesos pueden ser comprendidos por el contexto. Sin embargo, advierte que esta opinión y la medida de cerrar la frontera podría generar una rebelión en ambos lados. Cerrar la frontera Sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio, puntualizó López Obrador al respecto. De los dos países, no solo de México. En su consideración, Trump debería tener en cuenta cuáles son las causas de la migración antes de tomar medidas extremas de ese estilo. Medidas que, a su vez, perjudicarían a su propio pueblo. Y esto no es una exageración por parte de AMLO. La región fronteriza entre México y Estados Unidos es uno de los polos comerciales más importantes del mundo entero. El líder mexicano lo sabe muy bien y le dio una lección al candidato republicano. Esta perspectiva indeseable se manifestaría con particular gravedad en Estados Unidos y especialmente en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Una zona muy sensible para las finanzas de la potencia del norte. Junto con los seis estados fronterizos de México, representan la cuarta economía mundial, explicó el presidente mexicano, dejando un ejemplo concreto de la dimensión del daño que causaría la medida precipitada por Trump. Además, en la carta agrega que dicha decisión impediría el cruce de las aduanas y los puentes fronterizos a un millón de personas y a los 300.000 vehículos de los cuales 70.000 transportan mercancías de un país a otro en ambas direcciones. El segundo tema fuerte de la carta de López Obrador a Trump fue el tema de los aranceles a los autos que se produzcan en México. Una amenaza que ya provocó que Tesla sucediera la construcción de una planta en Nueva León. Tampoco es recomendable, amigo presidente Trump, fabricar en su país todos los automóviles y autopartes que se consumen en su país, dijo al respecto el mandatario mexicano, destacando también las mejores condiciones que existen en México. Sus costos de producción son muy altos, situación que se ha venido resolviendo con la creación de plantas automatrices y de autopartes en nuestro país, agregó al respecto. Esto naturalmente genera un beneficio para las empresas y los inversores. ¿Basta un ejemplo? Un carro importado de México le representa a un comprador estadounidense un ahorro entre 10 y 15 mil dólares, sentenció el tabasqueño, haciendo trizas cualquier objeción que Trump pudiera tener al respecto. Lo que resulta sorprendente en este caso es que AMLO parece estar dándoles clases de libre mercado al magnate estadounidense, mientras que las posibles decisiones de Trump se acercan a los proteccionismos típicos de la época previa a la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, esta carta de AMLO a Donald Trump es importante por otro motivo mucho más trascendental a largo plazo para ambas naciones. Esto tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurra en la revisión del TMS. Un endurecimiento de las condiciones comerciales durante la presidencia de Trump en contra de México puede empujar a la economía mexicana a las manos del competidor directo de Washington. En efecto, a las manos del gran dragón rojo. Los analistas internacionales han destacado en varias oportunidades que una de las rutas comerciales que más crecimiento ha tenido en los últimos meses fue precisamente la de China y México. En este sentido, no es un misterio para nadie que en frente de empresas como Tesla se encuentran gigantes chinos como B y D que ya han sobrepasado a la tecnología automotriz estadounidense. Allí donde Elon Musk se va, China puede ocupar su lugar. Esto genera un importante dilema para Estados Unidos en el marco de las próximas revisiones del Tratado de Libre Comercio con México. Las condiciones ya no son las mismas para la economía de Washington y puede tener una amarga sorpresa si endurece su política. En este contexto, es claro que la carta enviada por AMLO a Trump es una advertencia, aunque esté redactada con toda la diplomacia y el respeto que caracterizan al tabasqueño. La economía de Estados Unidos no está para ceder más terreno y en la Casa Blanca lo saben muy bien. Soy el J, Juan José del Castillo. Bueno, machito, es muy interesante este video. Buenísimo, buenísimo. Porque es que la verdad, sí, o sea, yo creo que a mi parecer lo que quiera hacer Estados Unidos o lo que en teoría había Trump, aunque yo la verdad no creo que lo haga, yo creo que es una vaina de campaña, ¿sí? para hacer que mucha gente lo siga porque como mucha gente no entiende de verdad y entonces les dicen ay, vamos a hacer eso, entonces creen que están defendiendo su territorio, creen que están dando dignidad a Estados Unidos. Fue lo de la vez pasada lo que él dijo del muro, que se iba a crear un muro inmenso que iba a dividir Estados Unidos y México para controlar el problema de los inmigrantes y que ese muro lo iba a construir México. Eso dijo él antes, antes de ser presidente y obviamente todo el mundo allá pues dijo que era muy buena idea y todo y votaron por él y después nunca hizo nada. O sea, él solo deja esas ideas o dice que va a hacer algo como para que los que son como muy... Reaccionarios. Reaccionarios, se podría decir. Como que llegan, oye, sí, 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 vamos a votar por él porque va a hacer eso y después no lo hace y ya después de que esté arriba, ¿qué? Ya. Ya, pero... Bien, todos machitos, porque si él tiene razón, hay muchos puntos donde Estados Unidos estaría dando un tiro en el pie. Claro. Entonces ellos tienen que pensar en el bien de su patria y en el bien de sus ciudadanos. ¿Se me van a entender? Venga, eso es lo de los carros eléctricos. Si le están poniendo tanto aranceles por algo, parce, es porque ese sí va a ser el futuro y no quieren que se... Ya, ya, no quieren que se dé. No, no, el arancel, no, el arancel es porque él no quiere que los estadounidenses compren los carros que se hacen en México, por eso les pone el arancel. Bueno, en China. Ellos quieren que compren los carros que se hacen en Estados Unidos, por eso, para que les salga más barato, supuestamente. Sí, entonces, pues la verdad, machitos, muy interesante todo esto que dice la carta. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver primero si queda Trump y si queda Trump vamos a ver cómo va evolucionando todo este tema. todavía faltan algunos meses, entonces... Sabían que si se compra en un carro eléctrico pueden no volver a pagar combustible nunca más, o sea, incluso gratis, ni siquiera energía, porque usted le instala dos, tres paneles de energía y los adapta para que pueda cargar su carro y ya. Se ve eso brutal. Y hay unos que cargan con el roce de... Ni siquiera energía pagaría, ni siquiera energía. Es que si usted le pone a pensar, uno no vería por qué estar pagando. Sí, todos tenemos el mismo derecho a la tierra, todos tenemos el mismo derecho al agua, la inversión es colocar los paneles y el sistema para que... Pero eso lo va a recompensar, usted no vuelve a pagar nada, nada, transita gratis. Me gustaría hacer eso. Ya lo podemos hacer, pero necesitamos 80 millones de pesos. Bueno, hágale. Es lo que vale ese pinche carro. Ya lo podríamos hacer. Bueno, machitos, muy interesante todo esto. Si quieres, por favor, escríbenos tu opinión ahí en la cajita de comentarios. Y bueno, machitos, visita nuestras redes sociales. Recuerda que ya casi íbamos para México y no siendo más, como siempre decimos, gracias. ¡Portuales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡No se los perdonaré! ¡No se los perdonaré! A los machitos se respetan.